Este es un verdadero israelita Estas son las palabras que Jesús utiliza en su encuentro con Natanael y con el apóstol Felipe El Evangelio según San Juan hoy 5 de Enero nos muestra la opinión que tiene Jesús de este insignio apóstol ¿Qué diría Jesús de nosotros si no lo encontráramos el día de hoy y nos pidiera que le siguiéramos? ¿Diría esto es un verdadero hijo de Dios? ¿Este es un verdadero apóstol? ¿Este es un hombre íntegro sin doblez? ¿O una mujer íntegra y sin doblez? ¡Qué importantes palabras las de Jesús! Me gustaría estar en los zapatos de Natanael Saber que Jesús tiene su opinión sobre mí o sobre ti Tenemos que trabajar para ello Para ser hombres y mujeres sin doblez Íntegros, íntegras Capaces de dar la vida por Cristo Grandes guerreros de la fe Eso es a lo que nos invita el día de hoy El testimonio que da Jesús sobre su apóstol insigne Natanael Ojalá en este encuentro que tengamos con Jesús En este primer viernes de mes El corazón de Jesús al vernos salte de gozo Y nos diga Este hijo, esta hija de Dios Me siento orgulloso de tenerlo como tal Me siento orgulloso de que me siga Y de que sea mi apóstol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!